Una luz reflejada Buscando sorpresas por la ciudad No por algo que no se entiende a estar Llegan a largo a manifestar Pues esperan de San Gento Pues sus casas de grado Buscan unas muchachas Están embaradas a un lado Y las que son presas vienen también Saben lo que tienen que suele Manita de la moda bien apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la coche Ellas parten los tonos Ellas suben al coche Están embaradas a un lado ¡Oh! 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 Hay algunos que fallan, otros que no se mandan Y estos dos se deciden, el río ya no trae agua Ella siempre sonríe, y hasta ser un corizo Y cuando eso respire, se baja en tu pocha y a pensar La madrugada llegará, el fin de pinta se hace callar Calles de sientas hay soledad, bajas motores de paciencia ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde las sabores? ¿Dónde nos está? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimenta las calles de la colombia, de sangre, de pabra, de perro ¡Dónde quedó la bulla! Gracias.